Luego de mucho tiempo volvemos con el único formato anual del canal. Así que sin más ni más, siéntanse cómodos, traigan las palomitas y acompáñenme a repasar este 2023 que, por lejos, ha sido el año más normal en todo lo que vamos pos-pandemia. Enero. Aparte de llevarse a cabo los primeros festejos de año nuevo sin restricción alguna por la pandemia, Google Stadia fue dado a la baja. Febrero. Una operación israelí dejó un saldo de 11 fallecidos del grupo Amas en la franja de Gaza. Esto tomará fuerza unos meses después. Marzo. Se emite el último episodio del anime Pokémon con Ash y Pikachu como protagonistas, cerrando un ciclo de aventuras de 26 años. Abril. SpaceX lanza su cohete Starship, el más grande y poderoso construido hasta la fecha, pero explotó 4 minutos después de su lanzamiento. Mayo. La OMS declara el fin de la pandemia por COVID-19 luego de 3 años. Junio. Uruguay gana la Copa del Mundo Sub-20 y, fiel a su estilo, lo hizo en tierras argentinas. Julio. Militares gringos confirman lo obvio, los OVNIs existen, cosa que se ratificaría unos meses después por la NASA. Agosto. Nintendo anuncia que Charles Martinen, mítica voz de Mario Bros., dejará de interpretar al personaje luego de 32 años. Septiembre. En Ecuador, un grupo de rateros dispara hacia una casa y cuando se da a la fuga, su carro explota. Aparentemente, uno de los rateros activó una granada, pero se olvidó de lanzarla. Octubre. Luego de 8 años, al fin se estrena la cinta de Five Nights at Freddy's siendo un éxito a nivel comercial. Ah, y el conflicto entre Amaz e Israel volvió a lo grande. Noviembre. La plataforma de streaming High Dive anuncia su salida de Latinoamérica con más pena que gloria si saben a lo que me refiero. Diciembre. Rockstar Games nos da el primer adelanto del GTA VI y a su vez, Warner Bros. nos da un adelanto de la próxima fase del Monsterverse de Godzilla y King Kong. Y bueno, luego de mucho tiempo, al fin tuvimos una cartelera para todos los gustos y disgustos. Por ejemplo, tuvimos éxitos cantados como Open Hammer, Five Nights at Freddy's, John Wick 4, Guardianes de la Galaxia 3 o Megalodon 2. Sin embargo, tuvimos tropiezos inesperados y o cantados como por ejemplo Ant-Man Quantum Mania, The Flash, La Sirenita, Blue Beetle 18 de Agosto solo en cines, La Sirenita de Dreamworks, entre otros. Pero también tuvimos gratas sorpresas como Elementos, Super Mario Bros, Barbie, Across the Spider-Verse, Las Tortugas Ninja, entre otros. Del anime hablaré brevemente ya que Asumo vieron los shorts y críticas de aquellos animes que vi en este año, ¿verdad? Y si no es así, pues están a tiempo. El 2023 brindó gratas sorpresas como Tear Moon, Jigokuraku, Liar Liar, Kaminaki o Tomo-chan. Pero también brindó algunas desilusiones como SOM 100, Ayakashi Triangle, Undead Unlock, Tokyo Revengers que por X motivo no cumplió con las expectativas, se pausó su emisión o simplemente una distribuidora tacaña, aparte de monopolizar su distribución, poco y nada la promocionó. Escojan cualquiera de esas opciones para los animes mencionados y también los que me faltan. Pero al menos tuvimos decentes secuelas como Nagatoro, Binlan Saga, Bofuri, entre otros animes más. Los videojuegos son, de lejos, uno de los temas en este formato que rara vez decepcionan. El mercado siempre fue el mismo, incluso en pandemia, pues si bien nos dieron títulos como Gollum, Skull Island o Colossal Cave, tuvimos joyas como Spider-Man del PlayStation 5, Cocón, Mortal Kombat 1, Sea of Stars, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Mario Bros. Wonder, entre otros. 2023 no fue diferente a los años anteriores. Se llevó a grandes figuras a la eternidad consigo y hoy haremos un repaso de tan solo alguna de ellas. ¡Gracias! 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 Descansen en paz, su trabajo nunca será olvidado. Este año supuso unos pequeños pero considerables logros para el canal, como por ejemplo, el nacimiento de una nueva sección, Dasam News. Este formato me ayudó a compensar la ausencia de shorts o videos largos con temas del momento o infravalorados. También destaco la resurrección de algunos formatos de cuando el canal adoptó el loquendo y a su vez también destaco que esta temporada de lejos fue la más larga en cuanto a producción de videos se refiera. Considero que este año fue un poco más fructífero que los anteriores, cierto, tres años después de cierto bicho las cosas no parecen ir a mejores, pero por ahí vamos. Ojalá el 2024 sea mucho mejor tanto para el canal como para ustedes estimados suscriptores. Desde este pequeño rincón para otakus les deseo un fructífero 2024 y pásenla bien al lado de sus seres queridos. Sin más ni más, este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!